Se enfrentaron Colo-Colo y Universidad de Chile. Cuando los equipos salieron a la cancha ya se había producido el 50% de los incidentes y se habían originado en el sector sur, donde se ubica la barra los de abajo. Colo-Colo había sacado los asientos para evitar destrozos, se rompieron las graderías. La intervención nula de la fuerza pública en esta oportunidad. El partido se desarrolló con normalidad hasta prácticamente los 30 minutos del segundo periodo. 58.163 espectadores, 92 millones de recaudaciones. Ahí va Margas al cabezazo, la baja, pivotea para Martínez, pero estaba fuera de juego, no obstante lo cual se ve el gol. Por ahí llega Puyol con un cabazo muy recto, agarrando una posición cuando Colo-Colo pedía un fuera de juego, ahí lo vemos, que no existía. El árbitro muy bien colocado. Digamos que dirigió a un Carlos Robles, que no tuvo mayores complicaciones, ¿no? Ninguna. Las cargas de Universidad de Chile, preferentemente ocupando el bandejón izquierdo en ofensiva, con algunas dificultades por momentos Colo-Colo, y con mucho apetito Universidad de Chile, como en ese remate de media distancia de Muzri. Muzri había nacido todo en una gran, en una estupenda jugada de Richard Zambrano por izquierda. El intento de Rubio, el Mendoza, que a punto estuvo de anotar. Ahí está Rubio, que fue gran figura en el primer tiempo. Rubio y Richard Zambrano en el otro sector con los dos delanteros más importantes, en este primer tiempo, que a pesar de eso terminaría 0 a 0. Al principio un detenido, todavía no se llegaba al clímax patídico de los minutos finales. Entraron Contreras y el Pato Yáñez. Ahí está el segundo tiempo ya con el Pato y Contreras. Y Mora entró en lugar de Delgado, que tuvo un problema al aductor, que venía arrastrando desde hace tiempo, se la aburizó hoy. No estaba Barca, no estaba Rivas. Entró como central, en alguna medida improvisado, Mora en lugar de Delgado. Ahí ya, del sector de la ULE, cae a Patricio Yáñez un pedazo de galería, que ya lo mostramos en algún momento, por si usted llegó tarde, ya vimos nuestra opinión respecto, repudiando los hechos, y convocando también a las autoridades que asuman de una vez por todas la responsabilidad que a cada uno le cabe en este asunto de la violencia no controlada en los estadios. En el minuto 20, Garrido Contreras y Galindo, y luego el marchazo de Galindo. Muy bueno, muy buena la posición, ahí le toque como número uno, el área la domina, desafortunadamente le da muy recto, y afortunadamente para los tres pasos que hace falta el arquero para tapar. El gol y Richard Zambrano, anotando en el minuto 23 del segundo periodo, el único gol que a la postre significó el triunfo de Universidad de Chile. Nada pudo hacer el meta Marcelo Ramírez, en una volada extraordinaria, después casi vuela de palo a palo, pero el balón ya estaba en la red. 1 a 0 para la U, carga de Mendoza, y de Yáñez, por el medio, alcanza a sacar a Stein, no llegó hombre alguno de Colo Colo. Nadie, hizo lo correcto, pase atrás, pero no acompañaba a nadie. El dominio en ese momento era terrible, ostensible por parte de Colo Colo. Insiste Gabriel Mendoza, un dispositivo ofensivo estupendo que tiene Colo Colo, sin fortuna en este compromiso, puesto que no pudo franquear la bien constituida defensa de Universidad de Chile. Cómo ha cambiado este equipo en un par de años. Después, una infracción que bien se puede cobrar penal. Atención, la entrada en el arco, y va abajo de penales. Yo no sé cuánto de intención tiene el hombre que va mirando tal vez arriba, pero veamos de nuevo con claridad. Hoy se empujaba, atropellaba ahí, con impacto. Cae Patricio Yáñez, y el juez no cobra esa infracción que a simple vista, a simple vista nos parece infracción penal. ¿O se deja caer, dice usted? No, no, yo creo que lo empuja. Triunfo para la Universidad de Chile. Ahí cae, cálmico. Y aquí ya la cosa degenera. Yo creo que el árbitro tendría que haber dado por finalizado el partido. Pero se desentiende. Aquí hay una especie de conspiración de silencio, que para no grabar, para no tener más complicaciones, no hacerse tanto problema, declaraciones tibias, yo no defiendo a los delincuentes sin directivo, el otro dice yo tampoco, sin embargo hay ayuda de entrada, no hay una política de conjunto de todos los clubes repudiando esto, que a su vez la autoridad hace reuniones, carabineros con los dirigentes, proponen premios, 700 mil pesos a la barra de mejor comportamiento, y lo más increíble, que después de esto andaban preguntando por las casetas y los sectores de aposentaduría de prensa, por quién votaba la prensa, le digo. Ah, bueno, eso por ahí se estableció antes y alguien salió a hacerlo. Yo creo que esto ya marca la necesidad de modificar el rumbo y adaptar una política ya distinta y mecanismo distinto.